Max TV Max TV Max TV MaxTVonline.com Y este es su programa IMAX El mejor entretenimiento mundial Se vienen muchísimas sorpresas Para todos ustedes Pero sorpresotas Gigantescas Así es Para que todos podamos disfrutar De esta programación 24-7 Una programación increíble Y se van a sumar más cosas Y también Vamos a ir creciendo Y creciendo Y creciendo Porque ustedes Nos ayudan A seguir así Bien Este Si bien es cierto Que el fin de semana No hubo Tanto Pero en especial Una cosita Que si llamó la atención No estuvimos ahí Pero Según los datos Que nos envían El concierto De Bash Color Donde Iban a estar Algunos artistas De reggaetón Algunos de ellos No tan conocidos Comercialmente A excepción De este artista Serge O Sech Realmente Yo nunca lo había escuchado Supongo que Si los Que si los organizadores Lo trajeron O lo traían Era porque O es porque El artista Está sonado Dentro de un segmento Del público urbano Recordemos Que no todo el segmento Es para todos Está muy clasificado Eso de ahí Que En un próximo programa Vamos a comentar Como es el movimiento urbano Aquí en el Ecuador Y en Guayaquil Especialmente La cosa es que Este señor No llegó Nunca Terrible Y según los organizadores Si le pagaron El 100% De lo que costaba De lo que pedían Sucedió que Ellos No vinieron antes Aunque se les había pedido Y eso estaba Todo coordinado Y según los organizadores Se quedaron en Miami Para unos premios Ok Porque estaban invitados A unos premios Que se dieron en Miami En la última semana Cuando llegan acá Se enteran Pues de que el aeropuerto De Guayaquil Estaba cerrado Por mantenimiento Entonces los organizadores Entonces los organizadores Dicen ellos Les proponen Llegar a Salinas Su amanta Y de ahí Que se vengan acá Vía terrestre Incluso Ellos habían pedido Un jet privado Un jet privado Los organizadores No les acceden No es nada barato No es como coger un Uber Es un jet privado O sea Un vuelo solamente Para él Llegó Y no se presentó Porque él no quiso Venir de Salinas O de Manta En carro Y por eso no vino Vaya Y los organizadores Dicen que si le pagaron El 100% Ellos ya se expresaron En los medios En las redes sociales En los medios digitales Con pruebas De que si le pagaron Al artista Y el artista Simplemente no quiso Si es así Que pena Sería una falta De respeto Para el público Guayaquileño De que un artista Luego de que se les han Pagado sus haberes Lo que exige Como artista No haya querido venir Solamente porque No quería Venir vía terrestre De una provincia a otra El otro asunto Es que Dicen Que él ya En una ocasión anterior Había venido A Guayaquil Desde Esmeraldas Que es más lejos Y más tormentoso El camino A Guayaquil ¿Qué pasa? Ojalá se arregle esto Bien Vámonos Nos sentamos Comemos nuestros Canguilitos Y nos vamos A Cinemanía Póngame Transporteme A mi cine Favorito A mi cine IMAX Ya estamos aquí En Cinemanía Nuestro segmento Espectacular Que se vienen También muchísimas Sorpresas Estamos arreglando Muchas cosas Para que ustedes Tengan premios Para que ustedes Vayan a ver Sus películas preferidas Para tener entrevistas Para tener historia Del cine Mucho Mucho Mucha información Sobre este segmento Que nos encanta A todos Y Bien Hablando de estrenos Hay uno Muy chévere Algunos muy chéveres Que se vienen Y es justamente Con Brad Pitt Con Brad Pitt Esta película Es la última Yo ya me fui A ver Había una vez Y de verdad Que ver esta junta De Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt En una película Ambientada Que de hecho Es de la vida real Ambientada En los años 60 Y inicios De los 70 Fue genial Pero ahora Vamos a ver Un Brad Pitt En un drama También Como nos tiene acostumbrados Pero también De acción Futurística Ciencia ficción Vamos a ver Esto se llama Ad Astra ¿En qué piensas? Me dedico a esto Por mi padre Fue un héroe Dio su vida En aras del conocimiento Control ¿Habéis visto eso? Es una completa locura Incendios por doquier Aviones que se estrellan Lo llaman la oleada Comandante Tenemos cierta información Clasificada Diga ¿Qué sabe usted Del proyecto Lima? Su objetivo Era la búsqueda De vida extraterrestre Inteligente La nave desapareció Tras 16 años De misión ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor Puede que esto Le cause cierta impresión Su padre Estaba experimentando Con material De alto secreto Que podría poner en peligro A nuestro sistema solar Y destruir Toda forma de vida Contamos con usted Para que descubra ¿Qué está pasando? Me preocupas mucho Te quiero Vamos a comenzar Su examen psicológico Describa lo mejor que pueda Su estado mental Y emocional actual Me siento bien Listo para dar lo mejor De mí en este trabajo Mantengo mi firme compromiso De llevar a cabo esta misión Hasta el final Si fuera necesario Estoy dispuesto A destruir Todo el proyecto La tierra confió en él Ahora confío en su destino En mí Tenemos un trabajo ¿Estás preparado? Lo estoy Qué buen tráiler Qué buena película Y qué buen elenco Tommy Lee Jones Brad Pitt Y otros más también Que están dando Muchísimo que hablar En el cine Y qué bueno Volver a ver a Brad Pitt Otra vez en la pantalla gigante De verdad que anima mucho Y dan ganas Pues de verdad De ir a presenciar Las películas De este gran actor Que a pesar De sus problemas personales De sus problemas Existenciales Por decirlo así también Es tremendo actor Así que vale la pena Ir a ver esta película Que de paso Tiene un argumento Bastante interesante Vámonos a otra Ya Que tiene mucho De drama Y suspenso Esas películas Que nos tienen Al filo del asiento Y nos tienen Con toda esa emoción Con ese carrusel De emociones Es esta Intrusos Arbor Road This is it 6741 Arbor Road I'm Charlie Peck Scott Heuer Welcome to Fox Club Mi gran gran padre construyó esta casa, es la única casa que yo nunca vivía en. I put my soul into it. La foxglove es tuya ahora. No, no te cuida de ella. Sí, es difícil. Es difícil de decir goodbye. Estoy escuchando esto creyente. Rani, es un hogar. ¿Sabes que su esposa died en esa casa? No, 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 no. ¡I want to! ¡All of my house! ¡Wights up! Que buena película. Cuando yo vi el trailer yo dije, tengo que irla a ver. Y aparte que el actor, el que hace en este caso de malo, de villano, de esquizofrénico, de loco, es uno de los actores más bacanes también de la industria del cine. Recuerdo yo a este actor, creo que es Dennis White, ¿sí? En una película increíble de los 90, de los 80, 90, por ahí, que se llamaba Enemigo Mío. Él es un astronauta que llega a un planeta, o es en la misma tierra, no sé, algo así, pero hace mucho tiempo. Y se encuentra con un extraterrestre y tienen que convivir y pasan unas experiencias increíbles. Espero volverla a ver y la vamos a darles una pequeña reseña en un próximo programa de Cinemanía. Ok, vámonos con otro trailer. ¿Y este cuál era? ¡Ah! ¡Por favor! Al villano que más películas le han hecho, ¿verdad? El villano más famoso y que parece que la industria del cine quiere hacer que nos identifiquemos con él. Que nos dé pena el por qué él es un villano. Y de paso es uno de los villanos más inteligentes y perversos de la cinematografía o de los cómics. Estamos hablando de El Joker, que en este caso está interpretado por un súper gran actor. Y además que tiene, nos muestra más un drama existencial, un drama psicológico de por qué él es El Joker. Vamos a ver. Arthur, ¿te hace bien tener con quién hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Táquenos! Solo soy yo O el mundo que a veces está más loco Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile To your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll find a life is still alive Mucha risa? ¡Micho raro! Ciudad Gótica se desmorona ¿Qué clase de cobarde Haría algo tan despiadado? Alguien que se esconde detrás de una máscara Creía que Mi vida era una tragedia Ahora veo Que es una comedia If you just smile ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué tráiler más espectacular! Tenemos que ir a ver también esta película Y no es que nosotros Hayamos traído a Disney Acá Parece Que estamos ya con las princesas Que estamos ya con las princesas Y tengo una hermosísima aquí Ella viene desde Uruguay Y nos está visitando acá Ahí Max Y a este canal MaxTVOnline Y ella es Camila Gabarrot Que nos visita Y fuerte el aplauso para ella ¡Está hermosa! ¿Cómo estás Camilita? La verdad que un gusto estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Súper feliz Feliz de conocerlos ¡Qué chévere! Cuéntanos un poco ¿Cuándo empieza este gusto tuyo Por los reinados? Bueno, mi gusto empezó Desde muy pequeñita Era de una chica Muy chiquita De unos 6, 7 años Que caminaba y desfilaba Por el pasillo de mi casa Y se no era una pasarela O sea, tú veías esos programas De desfile, de moda Y todas esas cosas Cosas que en Uruguay Se ven solamente por televisión Es algo que esté muy desarrollado En Uruguay ¿En serio? Parecería que fuera diferente ¿No? No, no, no La verdad que en Uruguay Estamos muy por debajo De la línea que manejan aquí ¡Wow! En Uruguay se nos enfocamos Mucho más en el fútbol Y en los deportes ¡Oh, ya, 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 ya Ok Mira que yo pensé que más bien Ustedes, este Por tener esa tendencia O esa ascendencia Europea Y todo eso Iban a estar por esa línea Incluso top De la alta costura Del modelaje De los reinados Pero tú me estás diciendo Todo lo contrario Sí Hay que hacer más turismo Señores Para enterarnos Pero qué bueno que Camila Nos los esté informando Entonces Basado en eso Que nos estás diciendo En algún momento Ya cuando tenías tú Un poco más de conciencia De lo que querías hacer Te viste limitada Sí Hice mi escuela De modelaje A los 15 años Ya Y bueno Ahí más por un momento En la edad De salir De los amigos Y todo eso Bueno Lo dejé un poquito de lado Y luego lo volví a retomar Ya un poco más mayor Ok En febrero De este año Ya Me surgió la invitación De un certamen internacional Ya Mi primer certamen internacional Fue donde conocí a Adrián Martínez Mi preparadora Ok Y bueno En ese certamen Yo fui con muchísimas expectativas Súper feliz de estar ahí Emocionadísima Emocionadísima Y bueno Pudo tener el título De tercer finalista Bien Muy bien Súper feliz En el mes de abril De este año Hiciendo tu primera participación En primera participación Sí En el mes de abril Pude asistir a En Buenos Aires Argentina A Reina Sudamericana En el cual obtuve el premio mayor Bien Felicidades Muchas gracias Y bueno Ahora Surgió con Dayán Poder Perfeccionarme Un poco más En lo que es la pasarela latina Como tú decías Estamos muy influenciados Por Europa Nosotros Tenemos una pasarela Mucho más estricta Mucho más lineal Y bueno Ella me enseñó un poco más La pasarela latina Los de ser show En la pasarela Exactamente Y bueno Estuvimos unos muy buenos resultados En el certamen En el cual me presenté Que se realizó Del 28 al 31 Y bueno Aquí estoy El sábado fui coronada Como Mis top Modos del mundo Bien Excelente También obtuve premio Como mejor rostro Y fui elegida En Salinas Por Fui elegida Como Embajadora de Salinas Para llevar el turismo A Uruguay Intentado incentivar el turismo Ok Me parece genial Mira que eso realmente Es lo que deben Lo que hacen Pues las reinas O parte de su papel Dentro de su labor En un reinado Es ser embajadoras De De sus países ¿No? De que la gente Nosotros Que no sabemos En este caso Mucho de Uruguay Sepamos a través de ti Que haya labor social Que sepa Cómo se vive Socialmente Y tantas cosas Que te pueden aportar Incluso No solamente en tu entorno Sino al mundo Por ejemplo Lo que está sucediendo Ahora con la Amazonía Ser una portavoz De concientización Y solidaridad Para toda esta región Pues que también La está pasando mal Si, si, si La verdad que si Tenemos un papel Muy importante Somos una figura Muy admirada Idealizada Así es En la cual tenemos Que llevar una muy buena imagen Y tratar de concientizar Mucho a la gente también Y no solamente eso Tienes la gran labor De concientizar A tus pares Femeninas A que se empoderen más A que sean más emprendedoras A que se respeten A que se quieran más O sea Es una labor muy grande El de reina No solamente El de llevar la corona Y verse bonitas Si, si ¿Verdad? La verdad Si Todas las cosas Bien Entonces También hiciste turismo Acá en Guayaquil Y te fuiste a montaña Se fue a montaña Bien Cuéntanos tu experiencia Porque tiene que haber sido Una experiencia Si, si, si La verdad que fue Hermosísimo Estar allí Me encantó Todas las plazas Toda la nota rústica La gente súper libre Si, si, si La verdad que si Y bueno Me encantó Me encantó El turismo de allí Me encantaría volver Con más calor Para poder disfrutar De la playa Porque esos días Estuvo muy frío Si, demasiado Pero bueno Volveré No, además que En montaña Frío No frío Te calienta Porque te calienta Eso es inevitable No Eso es inevitable Pero además Ecuador tiene Una diversidad Turística Maravillosa Así que Estás cordialmente Invitada Que vengas a conocer La Amazonía A que vengas a conocer Más de nuestra De nuestra carretera Espondilus Que es todas las playas La costa La sierra Los paisajes de la sierra Unas cosas maravillosas Y así mismo Nosotros esperamos Conocer Uruguay Si, agradecida Si pueden ir Me ofrezco como turista Con ustedes Pasar guía Ya saben La turística Y bueno La verdad que si En Uruguay No tenemos tanta diversidad Para ver Somos un país más llano Ya Pero si tenemos Muy hermosas playas Ok Tenemos punta del este Que es una de las que Llamas famosas Es muy linda Y los asados también Si, asados y mates Los mates Son muy ricos Oye, pero el mate A ver, dime la verdad El mate es alucinógeno No ¿Cómo va a ser alucinógeno? Es que aquí No, ¿cómo va a ser? Aquí todo lo que es hierba Lo confunde No, no, no Nada que ver O sea, es más relajante Es una nota como ¿Qué? ¿Como el café para ustedes? Claro Algo así Es como Más bien un té Ya Es así Tiene un sabor amargo Mira Debe ser como un poco energizante Sí Es según también La hierba que le eches Porque Es como todo, ¿no? Hay mucha diversidad Es lo que te estoy diciendo Tenés ya para hacer más No, no, no Pero es la hierba mate ¿No? Hay diferentes clases de hierba mate Lo que me tratas de decir Disculpe Me ha dicho que acá significan Otras cosas Otras cosas Bien, entonces Muchísimas gracias Repidiendo con esta belleza Esperamos tenerla de vuelta Ok Esto es IMAX Con tu amigo Christian Navas Y aquí con Cami Vamos a hacer el cast De Cami Para que se quede Ok Chao 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 Chao